Música Vamos a empezar las novedades dentro del Xbox Game Pass 4 son los títulos que han anunciado El primero de ellos y que nos va a llegar ya mismo es este NBA 2K20 Llegará el día 5 dentro del Xbox Game Pass No lo hace solo como viene siendo habitual en el mismo día O hacen pop parejas Incluye también Trains in World 2020 Simulador de trenes en todas sus facetas Si siempre habéis querido saber lo que se siente dentro de esas cabinas Ahora vais a tener la opción dentro del servicio Este me imagino que también llegará al PC Todavía no está confirmado en cuanto sepamos algo Lo añadiré en la descripción Tendremos que esperar hasta el día 11 para disfrutar de esta maravilla Ori and the Will of the Wisp Que además no solamente estarán en el Game Pass de consola Sino que también lo hará en PC Gracias en parte a que es un título Play Anywhere Picunicus será el cuarto título de esta primera mitad De esta primera oleada de títulos del Xbox Game Pass Lo hará el día 12 Estos son los títulos anunciados de manera oficial Ya sabéis que les gusta de vez en cuando sorprendernos Así que todavía es susceptible de que añadan algún título más Los 5 juegos que están a punto de dejar el servicio son Deus Ex Mankind Divided Shenmue 1 y Shenmue 2 Que van incluidos en el bundle de Shenmue 1 y 2 Thimble with Part es otro de ellos Y Light Speed Double Speed Edition Es otro de los títulos que también desaparece del servicio Y si, vamos a hablar de las tareas Que sé que está levantando sarpullidos Y rápidamente ya lo dije por Twitter Que menudo nerfeo les han metido Las han dejado prácticamente Bueno, pues sin ningún tipo de reto Sin ningún tipo de ganas Para los que las veníamos haciendo De manera ávida Unas tareas que son precisamente Las que no tendrían que haber nerfeado Bajo ningún concepto Si hubieran tenido que recortar en ganar puntos Lo tendrían que haber hecho de algún otro sitio Ya que no se corresponden los puntos que obtenemos Con el reto que representan Si bien algunas de ellas son sencillas Y todo lo gratis siempre es gratis Hay otras que de verdad son realmente absurdas Como esta que han sustituido de mil puntos Que obteníamos después de hacer de todo Durante todo el mes A solo 100 puntos Un 90% de nerfeo Hay otras ya que, bueno Van a requerir una cantidad de tiempo Impresionante para dedicarlo Simplemente a jugar, ¿no? A dedicarse a jugar a ese juego Para obtenerlas Otra cosa es que salieran ya de manera natural Porque estábamos jugando, ¿no? Eran muy interesantes Picaban mucho Eran todo un reto Quizás, sí La oferta en global Digo, de los puntos de las tareas Era mucho lo que obteníamos Pero es que estas precisamente Eran las que más o menos Estaban bien equilibradas Y menos mal que todavía existen Estas tareas diarias De búsqueda en PC Búsqueda para móviles En las que obtenemos bastante más puntos De lo que vamos a hacer casi al mes Ahora, ¿no? Haciendo todas esas tareas del Game Pass Ya veremos Ya veremos a ver Lo que duran a ese nivel O lo que duran con esos puntos Igual el mes que viene Tenemos sorpresas En fin Lo más espectacular Desde luego De la primera oleada O la primera jornada Y el Xbox Game Pass Ya lo conocíamos, ¿no? Ese Oriad And the Will of the Wisp Habrá que esperar seguramente A esa segunda oleada Para que nos empiecen a sorprender Nos vemos con más Más juegos Más ejemplos Más resúmenes Más directos Y más de todo Hasta luego Más de todo Incompatible No Luego se va a trucar No, 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 no 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 No, no, no